Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto se llama Combo y tenemos los estrenos de la semana, sí señoras y señores, lo bueno, lo malo y lo raro para que ustedes decidan si esta película va con ustedes o no, en tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, las cosas han cambiado y ahora los estrenos son a través de el internet, online, por lo menos hasta ahora. Se encuentra ya el rumor rodando que a partir del 15 de junio se abrirían los primeros cines del mundo, mencionan que hay una tercera parte de su capacidad, pero ¿cómo va a funcionar eso? Este es tema para más adelante, pero déjenme decirles que hay un par de estrenos que ya se encuentran disponibles en la red. El primero de ellos, Fabulman. Ay, uy, ¿se te hizo conocida la voz? Mira a tu alrededor, la impecable y moderna estética, la increíble paleta de azules, estamos en la furia del alcohol, ¿dijiste Ikea? Así es, bueno, no es Fabulman, ya lo vieron, es Scoob o Scooby-Doo, la nueva película del 2020. Sí muchachos, esta película estaba destinada y estaba planeada para que se estrenara en cines, sin embargo, los tiempos de coronavirus nos dictaron lo contrario. Porque el 15 de mayo del 2020 se estrenó en plataformas streaming en Estados Unidos y en el Reino Unido, esta nueva película de Scoob, mientras que Latinoamérica se encuentra en el olvido, en la pausa, en el inbox, no se sabe cuándo llegará de manera oficial. Sabemos que un gran porcentaje de los Combofans se encuentran en Estados Unidos y saben, ya me empezaron a preguntar acerca de esta película. Así que saludos a toda la Unión Americana y a toda la Unión Británica. Mis amigos de Latinoamérica, también pónganse atentos porque sí muchachos, la película se estrenará próximamente, aunque no hay nada oficial hasta ahora, así como lo escuchan. ¿Qué crees que estoy haciendo? Estoy tanteando el terreno de las redes sociales y no pensó. Gracias a todos los mensajes que me han llegado, les confirmo, así es muchachos, están escuchando la voz de Fabulman, rápido, al Fabulido. Estuvo padrísimo, me encantó todos los detalles y los voy a platicar en el anecdotario del próximo miércoles en La Lata. Pero ahorita trata de la película, la película de Scoob se trata de un grupo de investigadores de misterios, que se toparán precisamente con el misterio más grande de toda su vida. Así es, Shy, Scooby, Fred, Vilma y Daphne, de nueva cuenta, descubrieron un misterio. De esos que les gusta con terror, fantasmas y monstruos falsos. Eso para nada es un spoiler, porque de eso se ha tratado la serie en los últimos, todos estos años. Sin embargo, en esta ocasión, Hanna Barbera está planeando, y de eso se lo voy a platicar en unos segundos, un regreso triunfal, un regreso bastante ambicioso. Y es por eso que se hace el crossover con algunos de los otros personajes de Hanna Barbera. El caso de Fabulman y el caso de Pierre Nodoyuna. Así es, la pandilla de Scooby y el renovado equipo de Fabulman unirán para hacerle frente a los malévolos planes de Nodoyuna. Ustedes y yo descubriremos de qué se trata en esta misión que da varios giros de tuerca y nos entretendrá a toda la familia. Rosasol salió del cielo y se lo llevó flotado. No puedo, no, no, no puedo respirar. Algo me dice que no habría pasado de haber estado con sus amigos. Luego, bueno, la animación. De entrada, pues ya estamos muy acostumbrados a la animación, a los gráficos, no sé, de Pixar, de DreamWorks y demás. Esta animación no le pide nada a las grandes casas de animación que se han ganado todos los premios en los últimos años. La neta, se ve bien cool, o sea, visualmente está bien, bien chida. Lo hicieron obviamente los señores de Warner, que son los encargados de distribuir estos personajes. Y además crearon una historia bastante entretenida, obviamente para toda la familia, pero me atrevería a decir que no es exclusiva para los pelinguines, para los niños, para los chiquitines, sino como para todo mundo. Y obviamente como parte de esta estrategia de abarcar al público mucho más infantil, mucho más. Digamos de otra generación, porque ya tiene a todos los ruquitos que les encanta Scooby-Doo y que ni siquiera se acuerdan de Pierno Doyuna ni se acuerdan de Fabulman. A ellos, a los que ya tienen peleas en la Coliseo, ellos ya están ganados, ya están súper contentos de saber que van a regresar estos personajes con los cuales crecieron. Ahora, ¿qué hacemos con los niños? De entrada se aventaron el movimiento arriesgado de convertir a la pandilla en niños. Entonces en la primer parte, en el opening de la película, vamos a ver a todas las versiones de estos personajes en chavitos. Y otra cosa que hicieron, que también siento que es arriesgado, es crear unos personajes, o crearle unos personajes a Nodoyuna, muy parecidos a los Minions. Estos robotsitos son tan letales como tiernos y entonces se asemejan un poco a esa ambivalencia de ternura y de terror que han manejado otros personajes como los Chimpanzombies en Parque Mágico, como los Cocos, ¿se acuerdan los Cocos con Moana? O sea, han habido muchos personajes de este tipo que son así como chaparritos y que son malignos y que también le dan mucho humor a la película. Eso hicieron, le metieron a estos personajes para así darle un toque de modernidad a la película y que no se sintiera tan solo el villano. Pero sí me hace esa referencia directa, aunque no lo veo mal. Al final del día, el resultado es bueno, no te caen mal nunca, están chidos. Otra cosa buena, no digo buena, sino digo buenísima, buenérrima. La ambición o pretensión que por lo menos aquí nos muestran en los cameos de esta película sobre el futuro de las películas de animación de Hanna Barbera o del relanzamiento de muchas series también se pueden aventar porque lo ha hecho Disney con Disney Plus que muchas cosas las está retomando también a través de las plataformas streaming. Entonces no solamente productos cinematográficos, sino productos de series también podrían ser parte de este plan. El plan de relanzamiento de todos los personajes que tiene Hanna Barbera. Antes inclusive que todos los grandes estudios de animación, Hanna Barbera yo creo que era el número uno. A ver, si tienes más de, híjole, si tienes más de 30 años, ¿cuántos años tienes? No tienes idea de lo que te estoy hablando. Yo me atrevería a decir, digo, con temor a equivocarme va a haber gente mucho más grande, mucho más joven, que si yo les digo cosas como Autos Locos, El Oso Yogi, La Hormiga Atómica, El Cabasorro, Los Picapiedra, Los Supersónicos, El León Melquiades, El Pulpo Manotas, Mandibulín, Huckleberry Hound, El Capitán Cavernícola, Johnny Quest, Canuto y Canito, güey, eso también. Ahí les dije más de 10 caricaturas que cada una en individual tenía su propia historia. O sea, no eran personajes de un solo universo, digamos, sino que cada uno tenía, a la sección de Autos Locos, que ahí se hacía como este crossover, pero cada uno tenía su universo y cada uno tenía su propia serie. O sea, todos ellos la rompían, todos ellos eran los jefazos de la animación, los personajes. Y aquí en esta película nos hacen guiños, sobre todo en la parte de los créditos, nos hacen guiños que la pretensión es relanzar todas estas caricaturas. No sé si lo logren, aquí de entrada es una película de Scooby-Doo, que estamos viendo a tres o cuatro universos metidos en la misma película. Entonces de entrada están poniendo pesos pesados aquí, aquí en la pantalla, para mostrarnos lo que podrían hacer. Sin embargo, obviamente también es difícil, es de doble filo, porque todas estas caricaturas, imagínense una versión de los Supersónicos nueva. ¡Ay! No siempre funciona, porque obviamente tiene la gente mucha nostalgia a sus personajes, a sus gráficos, a sus voces inclusive, y pues muchos de esas voces, bueno, muchos de ellos ya fallecieron, ¿no? El punto es que ahí está la ambición que tienen estos muchachos, ya veremos más adelante. No sé, pero me gustaría darle la mano al inventor de esto. ¡Váganme! Y luego meter esa mano en la cárcel por intentar matar a nuestros amigos. Lo malo, vámonos con las voces, sí, muchachos. Ya saben, seguramente el trabajo que hizo un servidor va a causar todo tipo de opiniones. La única forma segura de que no te critiquen es no hacer absolutamente nada. Y pues yo prefiero hacer y ser feliz en esto que amo y que me encanta. Y este me atrevería a considerar uno de los personajes más importantes de mi carrera en esa parte del doblaje. Me fascinó, me fascinó interpretarlo, porque sí, ojo, yo respeto cañón, y ahorita voy a hablar acerca de las voces, yo respeto cañón. Las voces originales, ya se los he comentado, cuando es un personaje que tiene la misma psicología, es el mismo personaje desde hace muchísimos años, que le cambian las voces. ¡Uy, cuidado! Y aquí pasa, pero no pasa. Aquí les va la información oficial. Yo luego pregunté, por ejemplo, yo pregunté, ¿quién va a ser a Scooby y a Shaggy? Y me dicen, las actuales voces. O sea, sí, no cambiaron las voces de la película tomando en cuenta la última versión de la serie. Las últimas voces de la serie fueron respetadas para que interpretaran a los personajes en esta nueva película. Yo que crecí con Scooby-Doo, pues bueno, para mí las voces, para mí, o sea, que es muy chistoso. Cada generación seguramente tendrá otra referencia. Para mí las voces de Shaggy y Scooby son ellos. Será más emocionante cuando lleguemos al teatro chino. No quiero perderme el estreno de Fieber Semanal, y es precisamente hoy. ¡Yudum Boku! Pero en realidad han habido varios Shaggy y varios Scoobys. Entonces, pues depende de la generación en la que estés, es como te va a saltar o no los personajes. A mí sobre todo me saltó el de Scooby porque era el que más tenía presente con Francisco Colmenero. El caso de Francisco Colmenero que era el que, el que, con el que crecí. Y Arturo Mercado, la versión de Shaggy con la que yo crecí. Entonces, cuando nos muestran esto, dicen, o sea, ustedes como siempre, el público será el que tenga la última palabra. El que les guste o no les guste. ¿Quieren estaciones y déjenos aquí? ¿Te vamos a casa combinando? En el caso de Fabulman, esa serie existió en algún momento. El spin-off fue una historia que se había desprendido de Scooby-Doo y era protagonizada por el perro dinamita y por Fabulman, o Blue Falcon en inglés. La voz de Fabulman era José Labatt. Sin embargo, esta versión de esta película, sin querer, o sea, voy a tratar de no hacerles spoiler, este personaje no es precisamente esa versión que hemos visto de los dibujos animados bastante básicos y donde los superhéroes usaban pijama. No es esa versión, esta es una nueva versión. No solamente por lo físico, sino la psicología. Ustedes véanlo y no quiero hacer ningún spoiler, pero ustedes van a entender perfecto lo que les estoy diciendo. Entonces, también es parte de lo que cambió. No sé si les va a gustar, no me importa clasificarlo aquí, lo bueno o lo malo, pero era muy chistoso. Antes, y eso se lo voy a platicar en el anecdotario, pero antes, Fabulman era el serio y el perro dinamita era la parte como graciosa y aquí cambian las personalidades. Otra cosa es que no sé si va a saltar, no sé dónde ponerlo, en lo bueno o lo malo. No que, o sea, ¿quién soy yo para decir que Humberto Vélez no es buen actor? Humberto Vélez es de mis actores de doblaje favoritos, pero es una voz como súper identificada en el segundo en que habla. Es la nueva voz del Capitán Cabernícola. La voz del Capitán Cabernícola con la que yo crecí. Capitán Cabernícola, ¡eh, hijo! Capitán Cabernícola. Y ahora es Humberto Vélez. Me encantó lo que hizo, a mí me encantó, porque a lo mejor los que crecieron con la voz original dirán, ¡ay, cabrón! Este ya no se escucha como el Capitán Cabernícola. Ahí es una obviedad porque Maynardo Zavala, ya se nos adelantó, era el actor de doblaje que interpretaba de forma magistral al Capitán Cabernícola, entonces hay que encontrarle una nueva voz. Y en Humberto Vélez encontraron a una gran voz y espero que ahí se quede. Igual el caso de José Labat. José Labat falleció, se nos adelantó en el camino, al ratito lo alcanzamos y en esta estafeta hoy me toca a mí. En las otras voces obviamente van a escuchar a Carla Castañera, a Igi Dukévich. Carla Falcón es la directora de esta película, la directora del doblaje, una chingonaza. Lo digo eso de Carla porque por ahí vi que incluso Héctor Emanuel, lo aclaró Héctor Emanuel, es su esposo. Entonces él mismo lo tuiteó, dijo, no, no, ¡eh, eh! La directora es mi esposa, Carla Falcón, no yo. ¡Y qué gajos! ¡En exclusiva! ¡Héctor Emanuel le quiere robar el trabajo a su esposa! Un par de adorados los cabrones, los quiere mucho. En inglés, por ejemplo, ¿cuáles son las voces? Zac Efron hace a Fred. Las voces de Shaggy y Scooby, eso sí las conservan en inglés. En el caso de Blue Falcon, la interpreta Mark Wahlberg. Ya lo saben, no importa en qué momento veas este video, si cuando se estrenó en Estados Unidos y en UK, o cuando ya se estrenó en toda Latinoamérica, que con el control le van a cambiar al idioma que se les pegue la gana. Si te cae mal alguien, si no te gusta, si quieres vivir más, la experiencia con las voces de otro país, ¡en chino, ponla! Va a estar disponible. Eso es parte de la evolución que vamos a tener en estas nuevas opciones. No sé si así se va a quedar el asunto, yo ya diciendo como que ya se chivo. Pero bueno, en lo que se acomodan las cosas, ustedes pueden ponerlo desde allá en la voz que quieran, en el idioma que quieran. Lo raro, pues este plan, este plan de relanzar las series, ¿realmente nos interesa? ¿Realmente a la generación de 30 para arriba vamos a tener ese interés de revisitar todas estas caricaturas? Ya crecieron, ¿no? De entrada, son para los niños. Pero toda esta generación que se convierte como en la fanbase, ¿va a querer apoyar estos nuevos productos? No lo sé. Y más con esta evolución donde los gráficos a fuerza cambian y donde las voces, muchas de ellas también van a cambiar. Y por otro lado, está la generación que no tiene idea de quién es la hormiga atómica, que no tiene idea de quiénes son todos estos que les dije hace rato que a lo mejor ustedes cada vez que lo mencionaba yo con emoción, ustedes dirían, ah, órale. Entonces, es construir una fanbase desde cero. No sé qué vaya a pasar. Eso es parte de lo extraño, eso es parte de lo raro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendrían éxito en pleno 2020 estas series para que las relanzaran al cine o en formato de serie? O mejor que ni le muevan. ¿Qué opinan, muchachos? Quizá esto nos lleve al culpable. Cielos, al parecer roba Netflix usando la cuenta de su madre. Oigan, y también tenemos otra opción para series. Tenemos una serie mexicana, obviamente, esta serie se puede ver en todo el planeta. Cualquier persona que me esté dando play en cualquier país pueden ver Control-Z, vale la pena, porque ahí les va. Mi nombre es Sofi, esta es mi escuela. Ahorita va a salir Raúl y se va a asaltar a esa banca que está en medio del pato. Control-Z es una nueva serie de Netflix y trata de la vida de unos universitarios. Estos estudiantes, como todos los que han ido a la escuela en su vida, no importa en qué nivel vayas y si fuiste a la universidad, a la prepa o a la secundaria, seguramente te vas a identificar con los problemas que suceden aquí. Aquí, obviamente, está mucho más actualizado en pleno 2020, donde hay redes sociales, donde el bullying ahora se apoya de la tecnología también y donde existen también los problemas de siempre. La identidad sexual, el proceso de formar tu propia personalidad, de encontrar tu lugar en el mundo, los cambios hormonales, el liderazgo, el bullying, la discriminación, las calificaciones, las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, los problemas con tus padres, los problemas con los maestros, todo este universo que se convierte tan intenso, lleno de hormonas y enferomonas dentro de la escuela, está metido en esta historia y nos van mostrando también con la libertad que tiene Netflix para abordar los temas, mucha crudeza, así que van a encontrar historias muy polémicas dentro de esta serie. Ayudar es parte del espíritu del Colegio Nacional, ¿puedes ponerle play por favor? Vámonos con lo bueno, lo bueno es que justamente eso, la libertad con la que pueden expresar cualquier cosa. No quiero hacer ningún gran spoiler, pero por ejemplo, como ya pasó en alguna película hace poquito que yo mismo se los platicaba, aquí aparece una actriz trans, una chingonaza para la parte actoral que si tú la ves en el capítulo al principio, ha sido una actriz más del elenco, lo hace muy bien, bien por esta chava. De repente, en algún momento de la serie te das cuenta que están tocando el tema de ser una chica trans y eso se combina con temas, digamos que lamentablemente más tradicionales como el bullying, pero mucho más manchado, mucho más real, mucho más crudo. ¿Por qué? Porque estamos en Netflix y podemos hablar y mostrar lo que sea. Los chavos son más culeros, las chavas son más culeras, todo mundo es más mala onda, más ojete. ¿Por qué? ¿Por ponerme el cuerno? ¿Por negar que sabías lo mío? Lo malo. O sea, ahorita me dijeron, suena un poco elite y lo mismo puede sonar a Patito Feo y lo mismo puede sonar a Rebelde y lo mismo puede sonar a todas estas series, telenovelas, películas que hemos escuchado una y otra vez. Aquí obviamente les meten un poquito más de tecnología a la historia como tal, hacen uso de esa tecnología tanto integrada en los personajes como las redes sociales, los celulares, etcétera, como en la parte de la realización pues que se ve un look más chido, menos televisión, más cine. Pero es inevitable que te dé referencia a todas estas historias que las vimos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Hemos apoyado a la comunidad L. G. B. T. Lo raro, ¿tenemos close-up? Sí, regresa a los close-up. Y como fue el caso de Chris Hemsworth que se lo platicamos también a través de Netflix, pues ya empiezan a multiplicarse las experiencias de entrevistas a la distancia y esto va a seguir pasando por un buen rato. Platiqué con el elenco completo, en diferentes partes del mundo ellos se encontraban, pero no fue impedimento para que los entrevistara acerca de su serie. Seguramente esos personajes que estamos viendo en la historia te ves reflejado en alguno de ellos o ves reflejado tus amigos y tus bolitas y los diferentes ecosistemas que había en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, ¿no? Sí, por supuesto que es inevitable como que empatizar con todos los personajes o con todas las situaciones porque es algo que se vive día a día, que se vivió hace años, o sea, que sigue presente y eso es lo padre y también el que vaya siendo ficción pues es la realidad al final del día y está padre el haber juntado este tipo de equipo y haberlo realizado. Este Club Shop se lo subo en unos cuantos horas porque ya la serie se estrena el 22 de mayo va a estar disponible el Club Shop un día antes se los ponemos. Bebé, ¿sabes que en algunos países te cortan los brazos por bar? Son las manos, imbécil. Pero es curioso, ¿no? La forma en que ya empiezas a platicar. Obviamente las videollamadas casuales, las transmisiones que se hacen en todas las redes sociales que hemos visto en estas épocas pues también están traducidas a la forma profesional como se los dije, Netflix es de los que está poniendo el ejemplo para todas las demás películas de que tienes dos opciones, no hacer nada como muchas películas en esta temporada les ha pasado que no están haciendo nada y que se están esperando a ver a qué hora abren los cines o aprovechas el momento, Netflix ya sabe, o sea, no le importan los cines, ellos van a seguir estrenando una y otra y otra entonces ellos van a poder hacer este tipo de entrevistas. Necesito acomodarlas. Muchachos, por favor, comenten acá abajito en la cajita de los comentarios, obviamente eso es para que ustedes escriban si ya vieron alguna de estas, tanto la película de Scoop como la serie de Control Z, qué es lo que opinan acerca de estas historias y que nos la recomienden o no. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan, yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales y recuerda que a través de Facebook vamos a dar algunos códigos de la película Bad Boys for Life, esa película que se estrenó hace poquito con Will Smith y Martin Lawrence a principio de año, ya la lanzaron a formato digital y tenemos algunos códigos para que ustedes vean la película desde su casa. Vámonos que aquí espantan, nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.